El tema, no me puedo ausentar de esto, lo que está pasando, la provincia hermana de Jujuy y tengo, bueno, tengo la suerte de conocer muchos, muchos, muchos compañeros jugeños así que me voy a tomar el atrevimiento de cantar una canción, un bailecito, Viva Jujuy espero que les guste, es algo improvisado que salió ahora, así que vamos a ver que sale Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi amada, viva los cerros pintarragiados de mi quebrada Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi amada, viva los cerros pintarragiados de mi quebrada de mi quebrada, de mi mahuacqueña, no te enamores de mis amores, tú eres mi dueña Viva Jujuy, viva la cuna, 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 v ¡Viva Jujuy y la cosura de las pujeñas! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva Jujuy y viva la cuna de mi morena! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva Jujuy y la cosura de las pujeñas! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva Jujuy y viva la cuna de mi morena! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva los perros bien renegridos de mi morena! ¡Viva Jujuy y la cosura de las pujeñas! 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 ¡Viva Jujuy y la cosura de las pujeñas Gracias.